Habría lesiones tanto antiguas como actuales de desgazo anal y vaginal, asimismo policontosa. Según el protocolo de autopsia practicado al cuerpo de la niña de dos años, esta habría fallecido por múltiples golpes y tendría además signos de agresión sexual. Se tiene como causa de muerte la lesión de centros encefálicos superiores del infante de dos años, traumatismo cráneo encefálico cerrado, policontusiones en todo su cuerpo y también presenta síndrome de niño maltratado acompañado de signos de agresión sexual. Su progenitora de 39 años fue aprendida y en las próximas horas se resolvería su situación jurídica. La pareja de esta mujer estaría siendo buscado por la policía. Está aprendida en la independencia de la PLCC, va a prestar su declaración en las horas siguientes y a partir de aquello se informará y se hará conocer a la autoridad jurisdiccional lo que se vaya a resolver. El hecho se registró en la zona 14 de septiembre. La menor fue llevada al hospital La Paz al promediar las 8 y cuarto de la mañana de este jueves. Lamentablemente llegó al nosocomio sin signos vitales.